Al llegar a la estación cariñosa, donde alegres cantaban las aves Vamos pues, mi querida Rosita, a escuchar estos dulces cantar Aquí traigo las redes, Rosita, para ver cuántos puedo agarrar Pajarillos que canten alegres, que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un pajarillo jinguero Ya cayó un par de gorriones, ya cayó el gavilán prisionero Cuando a México vaya Rosita, a venderlos a la capital Cinco pesos, será el menor precio, que ellos puedan valer por allá Y al pasar alguien te preguntará, que si son pajarillos silvestres Le dirá, que tu tierra no es esta, que lo trae de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita, se despide con gusto y afán Soy señores, la pajarerita, que de ustedes con ella se va Cuando a México vaya Rosita, a venderlos a la capital Cinco pesos, será el menor precio, que ellos puedan valer por allá Si al pasar alguien te preguntará, que si son pajarillos silvestres Le dirá, que tu tierra no es esta, que lo trae de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita, se despide con gusto y afán Soy señor, la pajarerita, que de ustedes con ella se va No protexista contigo al marido a la pagina Que de ustedes con ella se va y se va y se va Gracias.